Hay alguien que está llorando en silencio Necesita de ti en este momento Venezuela, patria mía, no llores más Aunque te sientas perdida y sin nadie Está mi mano y la mano de muchos que te aman Que te desean, patria mía, verte brillar Todos juntos en un mismo pensamiento En un mismo sentimiento Por ti vamos a luchar Porque llegó el momento De que encuentres el camino Que en tus pasos has perdido Por ti vamos a luchar Dios te levantará Yo soy tu hijo y te ofrezco mi mano Se me parte el alma al verte llorar Y aunque muchos te hayan dejado Dios nunca lo hará Yo soy la voz de millones de hijos Y soñamos que pronto allá en lo más alto Tú podrás brillar Y las heridas que están sangrando Dios sanará Dios sanará Todos juntos En un mismo pensamiento En un mismo sentimiento Por ti vamos a luchar Porque llegó el momento Porque llegó el momento De que encuentres el camino Que en tus pasos has perdido Por ti vamos a luchar Dios te levantará Dios te levantará Dios te levantará